Música Sé que no está bien, sé que estuvo mal Pero ya ha pasado y nunca va a cambiar Las cosas son así, así siempre serán Y aunque vos me jodas, nunca cambiarás Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Y que, una y otra vez, hasta la última vez Desde que nací, nací para barriar Y aunque muchas veces dije que iba a cambiar Son todas mentiras, lo dije sin pensar Estaba pensando en volver a tomar Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Y que, una y otra vez, hasta la última vez No pierdas más el tiempo Cosas que mil veces ya no quiero escuchar Por más que necesitar, nada lo harás Andate a la mierda, no quiero verte más Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Y que, una y otra vez, hasta la última vez Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Siempre estoy dado vuelta Y que, una y otra vez, hasta la última vez Gracias, gracias Henry, gracias chicos